La Comisión de la Verdad 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 controlado por el gobierno aprista, que había derogado el decreto legislativo 650 de compensación por tiempo de servicios, y venían una recatafila de normas más que iban a ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. En ese contexto, sin poder compartir la subversión y sin poder arreglar el modelo económico que se necesitaba arreglar en ese momento, Fujimori consideraba que era inviable su presidencia. ¿No había una responsabilidad de la clase política en esas materias, señor Pastor? No, pero yo en principio no estoy de acuerdo con la tesis esa que da Fujimori. Primero porque en diversos testimonios, inclusive el propio exministro Locero señala que había ya una concertación para probablemente el 7 de abril el Congreso aprobar todos los dispositivos que venían propuestos por el Ejecutivo para la lucha contra la subversión. Voy a hacer acá una nota histórica, de repente le interesa, yo trabajaba en esa época con el doctor de Loceros y me consta los enormes esfuerzos que él hizo por tratar de llegar a una concertación con los partidos y me consta que estaba completamente al margen del tema del golpe. Ah, no, pero por supuesto, pero además, para terminar, el tema es que había acuerdos que iban a dar pase a estas normas que iban a permitir luchar con mayor eficiencia contra la subversión. Y el otro tema, el tema económico, es un tema político, es un tema político. El Congreso tiene no solamente el derecho, tiene toda la libertad para discutir medidas dentro de su ámbito, en la medida en que esto no rompa con el esquema constitucional. Entonces, no podemos decir de ninguna manera, ni justificar, ni explicar que un golpe de Estado se determina porque la Constitución no le permite a un mandatario hacer simplemente tabla rasa. No, yo soy abogada, pienso como usted, pero esas son las excusas que se plantearon. Uno a una. Que no son valideros, así es para mí. Una a una esas excusas, en este dictamen, nosotros las tiramos abajo. Se dijo que la subversión iba a controlar, iba a triunfar, iba a apropiarse del Estado. Falso, falso. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tenían 250.000 efectivos, con tanques, aviones, y los senderistas no llegaban a 1.200. Es cierto que el Estado de Emergencia estaba en el 53% de territorio, pero la ley madre que posibilita la captura de Adrián Meusban se da justamente en el año 91, en el arrepentimiento de los terroristas. O sea, ese hecho era imposible que ocurriera. Y las normas, acuérdate bien, las normas que tanto escozor le daban a Fujimori eran el control de los debetos de urgencia, el control de los estados de emergencia. Que Enrique Chirinos llegó a decir que esa norma era un golpe de Estado contra la facultad del presidente. Y justificaba en un contragolpe. También lo hemos citado, Enrique Chirinos. Y adicionalmente, lo que tú has dicho, hay que recordar que el grupo que captura a Ismael Guzmán y desarticula a los movimientos terroristas, es un grupo policíaco formado antes del golpe, no como consecuencia del golpe de Estado. Pero también es un poco mezquino decir que el gobierno no tuvo ninguna responsabilidad porque pudo haber desactivado a ese grupo policial. Pero cuidado, cuidado Rosemaría, porque cuando se produce el golpe de Estado, Guzmán se cree legitimado. Ah, por supuesto. Y en solo un mes, en el mes de julio, produce 22 atentados con coche a bomba. Uno de ellos fue Tarata, 12 en Miraflores. Él se cree que este es su momento y se lanza. Si no capturaban a Guzmán, probablemente el contragolpe de Estado del 13 de noviembre hubiera tenido éxito. Eso es lo que modifica la historia. Pero estos hechos, que son historia, porque la mayoría de electores ahora eran muchachos, en esa época eran jóvenes, tienen que conocerlos. Esa era la labor del Congreso, dar a conocer limpiamente una versión histórica, pero también con contenidos penales, con contenidos políticos. Vamos a los contenidos penales. Yo sé que ustedes todavía no han llegado a una conclusión, o sea que el doctor Pastor no va a poder adelantar ya, digamos, responsables. Pero en este informe sí se identificaron responsables. Sí, claro. ¿Quiénes eran los responsables para ustedes? Mira, Montesinos y Fujimori. Ya hemos explicado las operaciones psicosociales, y eso yo creo que hay bastantes coincidencias. Hay el ministro de Defensa, el ministro del Interior de la época, y el ministro de las Zonas Exteriores, Augusto Blacker Miller. ¿Por qué? Él mismo sostiene en una publicación y en las testimoniales que hemos cruzado y confrontado, que a él se le encargó el Frente Externo. Y él asegura a sus ministros, a sus pares, y le dice, ya el Frente Externo está asegurado. Por eso es que él no dura de ministro más que dos meses después del golpe, porque obviamente todos desembarcaron en Bahamas. Bueno, nosotros hemos visto que esos tres ministros, más los comandantes generales de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército, que participaron operativamente, más el jefe del Servicio de Inteligencia, Salazar Monro, más otros funcionarios, que no tienen derecho ante el juicio político, ni estos tampoco, pero que obviamente en una investigación penal van a surgir, están incursos en ese delito. Y los ministros, que a diferencia de Alfonso de los Heros, que tuvo la valentía en el mismo momento, cuando lo citaron el 5 de abril, de decir, esto no va, Fujimori, aquí quedamos, salvo él, los demás ministros, que renunciaron, porque renunciaron, ¿no es cierto? ¿Normalmente? Formalmente, pero al día siguiente se pusieron el fajín. Entonces, ¿qué cambiaba? Bueno, ellos, obviamente, cometieron el delito de omisión de resistencia al golpe de Estado. Delito que ya prescribió, pero la responsabilidad de la infracción constitucional... Perdóneme, ¿qué delito es ese de omisión de resistencia al golpe de Estado? Está previsto, está previsto. ¿Sí? Porque de ese pecó en medio Perú, 90% de los peruanos. Pero es que no, pero los peruanos no eran ministros, pues todos. Vamos a ver la palabra. Vamos a ir a funcionar el público. Vamos a ver la palabra. Yo sí tengo un ángulo diferente para ver las cosas. Yo creo que acá, primero que hay hechos concretos, ¿no? El mensaje presidencial del 5 de la ley es un hecho evidente. El comunicado de los comandantes generales que aparece el día siguiente es evidente. Y el decreto ley que formaliza, que materece el golpe de Estado, es un hecho concreto. Ahora, los delitos también están tipificados en el Código Penal. Y el delito de rebelión, que tiene como pena máxima 20 años, es un delito que no puede alcanzar únicamente a los comandantes generales que tomaron una decisión. Porque acá hubo una participación mayor. Y de los interrogatorios, de los testimonios que hemos tomado, que son casi 150 que no se habían tomado anteriormente, se ve la participación de los jefes de las regiones militares del país. De los jefes de la Marina, de la FAB, de la aviación, en fin, perdón, del ejército, de la propia policía. Habían planes de contingencia hechos en todo el país. Hay gente que puede decir, por ejemplo, en Tacna nadie levantó, nadie hizo un disparo, pero el ejército estaba preparado para que si en caso había alguna sublevación, mitigar eso. Y esa es participación, o sea, la planificación no es solamente la planificación de los que participaron en Lima, tomando el Congreso de la República Policial. No, evidentemente, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Y por lo tanto, la responsabilidad de Rosa María no puede alcanzar únicamente a los tres comandantes generales y al director de la Policía Nacional. Ahora, entre los civiles que se han mencionado, este es el caso del señor Boloña, el señor De Soto, que han, sobre todo el señor De Soto, salido esta semana, ha estado aquí con nosotros también explicando su participación. ¿Qué responsabilidad tiene? Yo encuentro, ahí hay dos lugares distintos. El señor De Soto no era ministro de Estado y él viene posteriormente. Pero el señor Boloña firma el decreto ley. Y aún cuando sea civil, en el Código Penal se establece la complicidad. Y la complicidad es también, o acarrea la misma pena que la autoría. O sea, todos los ministros que firmaron el decreto... Si no hay una formalización, si no hay una firma, si no hay un decreto ley que formalice un gobierno de emergencia, y además, en el mismo texto del artículo cuarto, ¿se acuerda? Disolver el Congreso de la República es una aberración jurídica y constitucional. Esa es complicidad y la complicidad tiene que seguir la suerte de lo principal. Y por lo tanto, yo pienso que sí hay elementos para investigar por rebelión, no solamente a los militares, sino también a los civiles, por lo menos en lo que es evidente, ¿no? Como este decreto ley, que es evidente. Así es. Yo insisto, un tema es el análisis penal. Este es un delito de actividad y no de resultado. Y es un delito que se configura en los que se alzan en armas. Y acá es muy importante que el Poder Judicial investigue, más allá de los comandantes generales, porque las investigaciones que tenemos, las instrucciones que se imparten a nivel segunda región, no solo para tomar el Congreso, aquí destruyeron todo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Contraloría, Tribunal Constitucional, arrasaron con todo, gobiernos regionales, no se le vieron a nadie. Es importante que se sepa toda la escala de decisiones, porque vamos a llegar a un momento donde empiezan los temas de subordinación al superior jerárquico, que tiene un límite, que es la defensa de la Constitución, pero de acuerdo al marco jurídico... Sí, porque tendrían que meter preso a todo el ejército. No, pero ahí hay un tema... Exactamente, por eso voy, que eso es lo que hay que investigar, porque así a Rosa María, como no se opusieron, toditos los vimos en un video, firmando un libro de sujeción a Fujimori. Así es. Lo hemos visto todos. Pero es muy posterior, ¿no? Era más que sujeción a Fujimori, era sujeción al ejército y compromiso de defensa contra cualquier proceso judicial que se les hiciera. Pero así como ocurrió ese acto, ¿no? Un acto de desprestigio de la Fuerza Armada, pudieron haber actos, digamos, de defensa del Estado. Pero, ¿por qué no ocurre? ¿Qué es lo principal? Porque hubo una campaña de demolición sistemática de instituciones. Ese 80% y con Aurelio hemos coincidido en las calles, probablemente yo militaba en el GPC y la gente atacaba a los partidos, le decían, vayan a sus casas. Pero eso no es solamente una operación psicosocial, eso es pensar que la gente es idiota. Y la gente no es idiota en el Perú, la gente se forma su juicio en base a lo que veía. Y lo que veía, y yo creo que eso todavía no se ha rescatado, era una clase política que no les estaba funcionando para lo que el país necesitaba. ¿Ustedes no creen, doctor Pastor, que también hay una responsabilidad en la clase política que no la vio, no vio lo que se les venía, no vio que se les venía un golpe? Y que fue funcional, posteriormente, porque participó en elecciones, por todo lo demás. Bueno, hubo responsabilidad política, pero nunca la responsabilidad política puede llevar hasta el extremo de hacer un golpe de Estado. O sea, necesariamente es parte del juego político, el debate, y si a algún funcionario no le va bien, hay mecanismos para poderlo controlar, para sacarlo a un ministro, puede ser interpelado, puede ser sacado, y puede ser juzgado también por su responsabilidad. Pero no hay nada, absolutamente nada, que justifique el golpe de Estado. Se había quedado pendiente con lo de Soto. Un punto que me parece que Manu estaba desarrollando, pero no quedó claro, es el tema de la obediencia de vida. Este tema, podemos hablar de obediencia de vida en los suboficiales, en los alferes, en los tenientes, en los capitanes, en fin, pero estamos hablando de los generales jefes de región. Eran jefes, tenían mando de tropas, y la obediencia de vida no alcanza. Yo, personalmente, me parece, y hemos investigado hasta ahí, porque tenían cierto nivel de autonomía, y en los reglamentos del interior del propio ejército se señala dónde se acaba la obediencia de vida, y termina, eventualmente, donde se empieza a colisionar con la constitución. Ahora, tengo una pregunta final, porque nos están cortando el tiempo para los dos, que es interesante, a ver si hemos aprendido algo o no de los golpes. Yo siempre he señalado que, para analizar la situación política del país y la estabilidad de un país, hay tres factores, por lo menos un país como el Perú, un país latinoamericano. La calle, es decir, la popularidad que tiene un régimen, el apoyo que tiene Popular, fue apoyar los militares y el apoyo internacional. Fujimori pudo dar un golpe apoyado en la calle y apoyado a los militares. Y finalmente obtuvo el apoyo internacional que estaba buscando con estos compromisos. ¿Cómo ven la situación hoy en el Perú? Tenemos un presidente que tiene una opinión pública cayendo, ojalá que se recupere. Los militares no deben estar nada contentos con este gobierno, imagino, después de todas estas investigaciones. Y sí tiene el respaldo, por cierto, internacional. ¿Pero es una situación tan volátil o no? Mejor cierre de entrevista no has podido tener. Justamente, creo que la clase política ha atendido la lección. Hubo en el 92 cierta suerte de candidez, de pensar que la Constitución en el 79 era una especie de sagrada Biblia, de pensar que el golpe era un fantasma que nunca más iba a aparecer. Y apareció. Y con Fujimori, todas las malas artes que se repiten y que pueden repetirse cuando los estados se ponen débiles. Pero yo creo que ahora estamos vacunados contra eso. Y estaremos. Noto, noto, noto mucha madurez, capacidad de concertación, conocimiento real que la democracia no es un fin, sino un medio. Y que tenemos que esforzarnos por conseguir lo que se demanda justamente de los gobernantes. ¿Qué dice? Yo tocaría un pequeño tema que esto es la calle. Creo que la calle de Fujimori no es la misma calle de Toledo. La calle de Fujimori era una calle manipulada a lo largo de los últimos meses antes del golpe con los medios de comunicación que los que se habían prestado al juego naturalmente. Había un engaño sistemático y un ataque constante a las instituciones que no es hoy día. Hoy hay una presión social sobre el gobierno derivada de una serie de necesidades de la gente. Y creo que hoy le corresponde a toda la clase política manejar esta situación. Porque no es la caída del presidente de Toledo, es la caída de la credibilidad de la clase política. Pero por eso es que como tú verás en el mismo congreso a veces se generan debates apasionados, pero hay momentos en donde uno también retrocede, se calma, se sienta, discute, dialoga y llega a consenso. Lo que no había durante el gobierno de Fujimori y era diferente. Era una calle totalmente manipulada que no es la de hoy día. Hoy es una calle libre. ¿Cuándo estará listo finalmente el informe, congresista? Calculamos que esto debe estar más o menos a fin de mes. Y la diferencia de tiempos con lo que hizo la Comisión de Manolo son la cantidad de testimonios que tenemos. Hemos investigado más de 10 delitos. No hemos hablado del tema de los secuestros, por ejemplo, que fue un tema claro. Eso está clarísimo. Y el secuestro agravado es más claro todavía porque hay menores de edad secuestrados en el caso de los hijos del expresidente Alan García y ese es un delito de 30 años de prisión. Es un delito más grave todavía que el de rebelión. Entonces, nos ha llevado tiempo. Ahora, en la próxima semana ya viene la última etapa que es la etapa de los ministros y en dos semanas más cerramos el tema y lo ponemos a la Comisión Permanente. Además, este es por temas metodológicos. Esta investigación que debe ser aprobada por el Pleno debe ser la que encabece el pedido de extradición de Fujimori porque es a partir de ahí donde la dictadura se convierte en un estado de corrupción hacia finales de la década pasada. Y además, a partir de acá, Rosa María, para el final, creo que a partir de acá sí el golpe debe alejarse un poco más porque ahora, regreso a la pregunta original, creo que ahora sí quedará claro a quienes más adelante puedan tener alguna intención golpista que aunque pasen 10 años igual se les va a juzgar tarde o temprano. Y era una de las cosas que decían los militares que iban a la subcomisión y decían, oiga usted, y a pesar de saber que había delito y usted siguió para adelante, bueno, pero en el Perú nunca se ha juzgado un golpe de Estado, ahora se va a juzgar. Muchísimas gracias a los dos abogados y congresistas, uno excongresista y otro congresista y además candidato. Yo vine a hablar por el tema del parque de Mirabla, pero no es importante. No, 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 lo voy a tener que invitar nuevamente. Muchísimas gracias a los dos por estar recordando conmigo hoy el 5 de abril. Vamos a una pausa y regresamos con el pintor Fernando Esiglo. Volvemos. Gracias.